Si bien este 2018 fue un año bastante extenso en lo que se habla de películas de superhéroes, este 2019 se nos viene un año muy saturado del mismo género, cosa que a muchos les gusta, a otros no tanto y a otros les chupa un huevo, ¿no? Bueno, sí, sin hablar de quién es, claro, nos surgen las ganas de ver alguna de estas pelis con H. Sin embargo, ¿a ti qué me dices? ¿Qué te gusta? ¿Te encanta que el cine esté relleno de todo este contenido o no te gustaría ver otros géneros? ¿Cómo es esto, eh? Coméntamelo acá abajo. Este 2019 será sin duda un año completado casi en su totalidad por el género superheróico, pero ¿cuáles son los films que se entrenan entonces? Estos son Shazam, Spider-Man Far From Home, Spider-Man Into Spider-Perse, Capitán Marvel, Avengers, que por cierto, o sea, es la que más espero, espero que se entrena el mismo día que Iron Man 3, ya que es el 30 de abril, es mi cumpleaños, en fin. Joker, Los Nuevos Mutantes, Dark Fenix, Hullboy y Glass. Ok, fue bastante larga la lista. Mucho más que en otros años, y eso es lo que realmente preocupa. Ahora bien, luego de todo este repertorio, yo les voy a decir cuáles son las que personalmente yo más espero. Estas son Avengers Endgame, Shazam, Spider-Man Far From Home, Spider-Man Into Spider-Perse y Capitán Marvel. Capitán Marvel, ¿no? Lo puedo decir seguido bien. Y no les voy a decir que espero Joker cuando no es así, porque la realidad no es una apuesta que realmente lleve mi atención, al menos, no es de ustedes. Ahora sí, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en la actualidad. De las 5 películas que yo incluí en mi lista de favoritos para este 2019, 4 son de Marvel Studios, y tan solo una es de DC. Ahora bien, ¿les interesaría a ustedes este 2019 ver unas, no sé, 3 películas de DC, al igual que lo pueden llegar a ver de Marvel? Bueno, no podés, porque DC este año no sacará 3 películas, sacará solo 2. Por lo tanto, aunque hubiese elegido las disponibles de cada estudio cinematográfico, Marvel se saldría ganando por cantidad. Realmente lamentable viniendo de DC. Pero, ¿es así? ¿En serio es lamentable? Bueno, vamos a hablar de eso. Realmente para mí no tanto, hoy en día es realmente difícil crear una película que estrae al público. Al menos como antes, en el año 2008 cuando se estrenó Iron Man, la primera de Iron Man, no era para nada esperar una película de género que triunfara. Y crear un universo cinematográfico del tamaño del actual, el UCM, MSU, como ustedes le quieran llamar. Realmente el que DC no haya podido crear el suyo con tanta precisión, o al menos con un no tan extenso, notablemente no es algo malo, tampoco es bueno, simplemente es algo y ya. Al fin y al cabo DC lo está haciendo bien en la televisión, ¿no? Con sus series en Netflix, Titan, Sesura, por ejemplo, a Warner, pero... Ah, no, espera, Marvel también lo hace. Ah, y cierto, lo hace mejor. O bueno, realmente con más calidad. Es como realmente lo estoy acostumbrado, en fin. Mi sincera opinión de todo esto es que si es seguidor de uno o de la otra, el respeto por la contraria se debería mantener. Porque, o sea, si entre ellas se llevan bien, nosotros también deberíamos hacerlo. Además, no son del todo contrarias. Creo que, de en serio, deberíamos hacer una unión entre todos. ¿No? O al menos intentarlo, por lo menos. En fin, chicos, yo soy TNT, gracias por haber visto este video para más videos de cine, Marvel, superhéroes, DC y tal. No olvides suscribirte a mi canal si es TNT, ya lo dije. Y nos vemos en la próxima. Adiós.